Estamos dentro del edificio de lo que es la escuela número uno, Cornelio Saavedra, aquí acaba de llegar el presidente del CG, Martín Müller, también acompañado por la directora departamental de escuelas, Marisa Leite, se encontraba hace un rato ya aquí el presidente municipal, el abogado Damián Arevalo, también está entre otros la senadora por el departamento, Esther González, mismo así la presidencia aquí de la vocal del IAPB, Miriam Espinosa, el secretario también del municipio, Martín Gamarra, otra del secretario del municipio también, se encuentra aquí, Janine Olivetti, gente de prensa, las autoridades policiales, el jefe de los bomberos en nuestra localidad, y bueno, más de referentes de la sociedad aquí en nuestra localidad, sumados a los chicos también en la escuela número uno, Cornelio Saavedra. Estamos en este día donde se hará la apertura de ferias de educación. Gracias. 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 Edificio de la escuela número uno, Cornelio Saavedra. Entonces, aquí estamos para transmitir a través de la página Ideas, lo que tiene que ver con la feria de educación del departamento Feliciano. Están todos los stands ya previstos, ya están listos los chicos también para mostrar lo que tienen para exponer a los diferentes jurados también aquí en el departamento Feliciano. Esperamos. Gracias. ¡Gracias! 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 ¿Dónde vamos nosotros? ¿Dónde vamos nosotros? ¿Dónde vamos nosotros? ¡Gracias! ¡Gracias! Porque me dijo que venga a transmitir por eso. Le preguntaré a mi decir dónde voy. ¡Gracias! 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 Vení, vos vas a ir acá a la esquina. Ahí en la esquina. A ver, déjelo. Por favor, que va a salir la transmisión. Este lugar es tuyo, ¿sabés? Yo de todas maneras le pongo lo... ¡Gracias! 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 Te van a tapar las banderas acá. La chica me mandó por aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! La ciencia tiene una gran belleza. Un científico en su laboratorio no es sólo un técnico, Es también un niño colocado ante fenómenos naturales que le impresionan como un cuento de hadas. Volver a la escuela implicó necesariamente la construcción de nuevos modos de organizarnos, de relacionarnos y de vivir la experiencia de aprendizaje cada una de las actividades han llevado en eso. Desde ahora resultan conocidas por todos los miembros de nuestra comunidad educativa y debió ser revisada a la luz de las medidas de protección y seguridad que favorezcan el cuidado de todas y todos, cada una y cada uno. A lo largo de los meses que hemos transcurrido sin asistir a la escuela, la sociedad ha ido sensibilizándose e incorporando nuevos hábitos y prácticas para el cuidado de todas y todos. Hoy podemos decir que en mayor o menor medida están presentes en nuestros hábitos cotidianos, la importancia del lavado de manos, la higiene de todas nuestras prendas y objetos, el cuidado de no toser sin protección o llevarse las manos a la cara. El estudiantado en sus diferentes edades ha ido apropiándose de estas prácticas con la ayuda de las personas adultas y ha internalizado de alguna manera la idea de que cuidarse es la mejor forma de cuidar a y los demás. Estas nociones acerca del autocuidado y la responsabilidad por el bienestar colectivo es probablemente uno de los aprendizajes más importantes sobre los cuales construir el bienestar y la posibilidad de sentirnos seguras y seguros en la escuela. Hoy, cuando ya nos encontramos en la presencialidad y que por mucho tiempo no pudimos vernos, no pudimos reír, estudiar y sentir los bullicios, el ruido de los sonidos en la escuela, estamos aquí reencontrándonos y poniendo en presencia los proyectos desde la experiencia. Podemos decir que no solo hemos visto más de 80 proyectos de alto nivel, también hemos vislumbrado 80 historias, 80 sueños, movidos por la imaginación, la perseverancia y la curiosidad, virtudes que les han reunido entre estas pacientes y silenciosas paredes, testigos del pasar incontable de generaciones de niños y jóvenes, convencidos de que la ciencia puede cambiar una mente, una escuela, un país y al mundo entero. Señoras, señores, muy buenos días a todos. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes en esta jornada de instancia departamental de Feria Educativa 2021. Nos acompañan en este acto el presidente del Consejo General de Educación, el licenciado Martín Muller, la directora departamental de Educación, profesora Marisa Leites, la coordinadora provincial de Ferias, profesora Luisina Bocay, la coordinadora de planeamiento educativo del Consejo General de Educación, profesora Claudia Azcarate, el señor presidente municipal, doctor Damián Arevalo, la senadora provincial, profesora Esther González, la diputada provincial, profesora Silvia Moreno. Además, está presente la subsecretaria de IAPB, profesora Miriam Espinosa, el coordinador de Ferias Educativas por el Departamento Feliciano, profesor Alberto Cabafián. La directora de Jóvenes y Adultos, profesora Elvira Armúa, supervisores de los distintos niveles y modalidades. La coordinadora de la modalidad de Jóvenes y Adultos, profesora Gloria Tito, coordinadora del programa presente, profesora Cristina Saucedo, directores y rectores de los establecimientos educativos del departamento, directoras de radio de nivel inicial, subjefe departamental, Feliciano Comisario Inspector Claudio Víchez, jefe de sección Cuerpo y Guardias de la Jefatura de Policía Departamental, comisario Sandra Dennis. El arquitecto zonal Juan Alfredo Morantes, el coordinador de salud, profesor Mauro Ábalos. Además, se encuentra presente el señor jefe de bomberos voluntarios, señor Rodolfo Arce. Docentes, padres, estudiantes, público en general y medios de comunicación. En ella, rendimos tributo de recuerdo y de gratitud hacia su creador, el general Manuel Belgrano. Ella representa la independencia misma y el estandarte del pueblo, ejemplo de libertad, de gloria y de heroísmo, de ideales altos, sin fronteras, sin egoísmo. Démosle el más cálido de los recibimientos a nuestra soberana, que sin duda se ve enaltecida al ser portada, ingresando así las banderas de ceremonia, bandera nacional y bandera de Entre Ríos. Escuelas que acompañan. Escuela de nivel primario, número 1. Escuela número 2. Escuela número 3. Escuela número 4. Escuela número 5. Escuela número 6. Escuela 10. Escuela 11. Escuela 29. Escuela especial número 26. Escuela número 31. Escuela normal superior. Las escuelas secundarias. Ramón de la Cruz Moreno. Juan Domingo Perón. Técnica. Escuela aerotécnica. Manuel Bernal, número 52. ESA número 8. Escuela número 1. Escuela número 1. José Hernández, de San Víctor. Escuela secundaria número 2. Instituto San José. Escuela número 7. Feli Rito. Feli Rito. Escuela secretaria número 4. Andresito Artigas. Escuela número 19. El Supremo Entre Riano. Centros educativos jóvenes y adultos. Y además, las banderas de ceremonia de la Jefatura Departamental de Policía y banderas de ceremonia de los bomberos voluntarios de nuestra ciudad. Escuela número 45. ¡Una mujer! Escuela número 1. Escuela número 4. Gracias. 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 En este momento están ingresando las banderas de ceremonia del Frente del Colegio. Bueno, es muchísimo el espacio que están ocupando las banderas. Bueno, son muchas. Todas las escuelas que están mostrando aquí sus banderas también. Ha quedado chico el espacio de la escuela número uno entre los que están. Las autoridades, el público y, bueno, las banderas también. La bandera de ceremonia, como nunca se ha visto de un tiempo a esta parte también en San José de Feliciano, la cantidad de escuelas representadas, entonces, en un acto protocolo. Ni siquiera en los actos pátricos hay tanta cantidad de banderas como hay ahora en esto que es la Feria de Educación y eso se celebra también. Los colegios han dispuesto, la autoridad han dispuesto que las banderas todas estén aquí en el salón de la escuela número uno. Bueno, estamos en ese intervalo, en el ingreso mismo de las banderas de los colegios, instituciones como la Departamental de Policía, que lo vamos a conocer también, el Cuerpo de Bomberos. La bandera de un país simboliza los más altos valores de la nacionalidad, el espíritu patriótico y el honor de un pueblo. Ahora, al volver a nuestra rutina, pensemos en esos valores que se honran en las cosas simples, en los trabajos sencillos, con el esfuerzo de todos los días y a nuestra manera. Todos tratemos de hacer patria. Izamiento del pabellón a cargo del presidente del Consejo General de Educación, licenciado Martín Muller, directora departamental de Educación, profesora Marisa Leites, un alumno de la escuela secundaria número cuatro de Chañar, un alumno del nivel inicial y la vice directora de la escuela número uno, señora Cecilia Areva. Además, escucharemos la entonación de las estrojoas de Aurora, a cargo de la voz de Ramiro Alves, un músico local. ¡Hasta la última! ¡Hasta la próxima! En vuelo triunfar, azul lunará, el color del cielo, azul lunará, el color del mar. En vuelo triunfar, azul lunará, el color de la tierra. que la oigo a tu vida y por la espera a un lado muerto, el ala espantó que la luna es bandera, es la bandera de la patria mía, del sol nacida de mi amado Dios, es la bandera de la patria mía, del sol nacida de mi amado Dios, es la bandera de la patria mía, del sol nacida de mi amado Dios, es la bandera de la patria mía, del sol nacida de mi amado Dios, es la bandera de mi amado Dios unión, paz, pertenencia, son palabras que anhelamos todos los habitantes de esta tierra cuando entonamos las estrofas de nuestro himno sentimos que estamos juntos y que pertenecemos a un mismo sentir sus estrofas comunican la ansiedad por defender la nación y verla siempre soberana cantemos con fuerza la canción patria para fortalecer el sentimiento de ser argentinos los invitamos a entonar con fuerza y orgullo las estrofas del himno nacional argentino y seguidamente la marcha de Ríos y estará a cargo de la banda y coro de la escuela secundaria número 2 con sus alumnos la otra secundaria número 2 con sus alumnos que al contrario ¡Gracias! 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 El amor, la belleza, de un futuro argentino mejor. El marquillo y el hacha cariemos y descida mejor de tu río. Para ser de la roja entre ríos, entre ríos, su risa soñó. Entre ríos, su risa soñó. El aprender comprende no solo contenidos, habilidades, prácticas, sino también modos de relación, criterios de ciudadanía, modos de pensamiento, formas de expresión que se ponen de manifiesto en un espacio que sirve de contexto y nexo a esta relación bidireccional para la enseñanza de este tiempo. Y allí se deberá volver a la mirada a los sujetos que habilitan y viven en las escuelas para diseñar los modos de intervención pedagógicas más propicias, pertinentes y convenientes. Palabras a cargo de la directora departamental de Educación, profesora Marisa Leites. Buenos días a todos, autoridades presentes. Bienvenido Martín, bienvenido señor Intendente, señora Senadora, señora Diputada, a todas las autoridades provinciales, departamentales y a todo el equipo del Consejo General de Educación, que tenemos la grata visita de recibirnos hoy. Quería darles la bienvenida, decirles que Feliciano hoy está de fiesta, la educación de Feliciano está de fiesta. Estamos muy orgullosos de poder contar nuevamente con nuestras banderas de ceremonias, con nuestros chicos, con nuestros alumnos, con nuestras familias. Sinceramente muy emocionados porque nos hacía falta vernos volver a esto, la presencialidad que tanto ansiábamos. Los invito a disfrutar de este gran día, en donde desde los chiquititos de nivel inicial, primaria, secundaria, desde la dirección de jóvenes y adultos, de los diferentes programas, tales como Presentes, Oportunidades, Senado Juvenil, ESI y otros más, estaremos exponiendo y brindándoles todo lo que hemos trabajado en esta época. Queremos que se sientan como en su casa, que puedan ver las vivencias que cada chico ha protagonizado y ha plasmado en sus trabajitos que hoy están exponiendo. Quiero felicitar a cada uno de los docentes, a los directivos, a las supervisoras, porque han incentivado a que nuestros luces trabajen, despierten esa creatividad y ese interés con la investigación. Y eso hoy lo vemos plasmado con casi 90 trabajos que hay impuestos en esta escuela. En forma conjunta también exponen los chicos de la dirección de jóvenes y adultos, agradecer a la coordinadora y a Mila que nos visita, ellos en el marco de la semana de la organización. También están exponiendo su trabajo, así que simplemente darles las gracias a todos, estamos muy contentos, invitándonos a compartir esta gran fiesta y bueno, a disfrutar. Que sea un hermoso día y una hermosa jornada para todos. Escucharemos ahora las palabras del Presidente del Consejo General de Educación, el licenciado Martín Müller. Bueno, muy buenos días a todos. Una enorme alegría y difícil hablar en términos protocolares en una fiesta así. Damián, Nené, Esther, muchas gracias por el recibimiento tan hermoso que siempre nos hacen, a mí y a todo el equipo del Consejo, cada vez que estamos acá en Feliciano, a todo el equipo del Consejo General de Educación que está presente, a la Secretaría Departamental, a Marisa, a las autoridades de la escuela. Realmente un hermoso lugar, en una hermosa ocasión de ver, y le decía a Marisa recién cuando había entrado en las banderas, imposible que no se nos pusiera la piel de gallina luego de ver esto que tanto ansiábamos, ver tantos chicos que probablemente durante este año no pudieron lucir ese orgullo que es llevar de pie y en alto nuestra bandera nacional, nuestra bandera provincial. Realmente cada día que pasa y sobre todo en estas ocasiones, realmente tengo que de lo personal agradecer la enorme responsabilidad y el privilegio que me otorgó el gobernador de la provincia, Gustavo Bordete, poder estar en cada lugar, en cada rincón de la provincia, viendo que nuestra educación, nuestras escuelas, nuestros alumnos y alumnas, nuestros docentes, a pesar de todo lo que transcurrió este tiempo tan difícil, tan doloroso, siguen creyendo en la escuela pública, siguen creyendo que la educación es el camino para construir una sociedad más justa, más igualitaria, con mayores oportunidades, y eso es lo que a todos nosotros, a quienes tenemos mayor y mayor responsabilidad, a cada autoridad departamental, a cada funcionario que tiene un peso sobre sus hombros, es lo que nos da energía cada día para levantarnos y seguir creyendo que esta provincia tiene muchísimo para dar. Así que, desde lo personal, nuevamente agradecer, celebrar que hoy podamos estar mostrando todo lo que hemos hecho este tiempo. No casualmente comienza la primavera y para nosotros, yo uso esa metáfora, para nosotros este año y medio de no haber podido tener normalidad en nuestras escuelas, hoy con la primavera está floreciendo de alguna manera y demostrando que se hizo muchísimo este tiempo, que se ha hecho muchísimo a pesar de todas esas adversidades, que desde el Consejo nos ha hecho muchísimo para acompañar y mitigar en todo lo posible las desigualdades que este tiempo nos deja y nos va a dejar seguramente por mucho tiempo, que tenemos herramientas que son muy valiosas y que queremos mostrarlas para que cada actor, cada persona y cada territorio nos siga ayudando y apoyando en eso, como lo hacemos acá en un trabajo en red, en instancias como el Senado Juvenil, en el programa Presentes, en el trabajo que vamos a hacer y que estamos haciendo a través de la educación sexual integral, pensando sobre todo en lo importante que es recuperar este espacio de la escuela como un lugar donde podamos expresar lo que sentimos, de poder construir la sociedad junto a otros, que si bien seguramente durante la pandemia pudimos seguir aprendiendo cosas, pero perdimos seguramente mucho de eso, de encontrarnos junto a otros y creer que es la única forma de aprender y la única forma de soñar que podamos tener un mundo mejor. No quiero extenderme porque realmente hoy sobran las palabras solamente viendo la imagen de este espacio que realmente es una verdadera fiesta, así que los invito a recorrerla, agradezco nuevamente el recibimiento caluroso, con mucho amor, que nos hacen en este departamento del norte de nuestra provincia, muchas veces olvidado, pero que tiene un potencial enorme en cada uno de estos gurises y gurisas que hoy estamos viendo acá, con esa carita de felicidad. Así que apostemos a eso, sigamos construyendo juntos una provincia mejor, un felicidad mejor y gracias nuevamente por todo lo que hacen por nuestra educación. Gracias. Ellas fueron testigos de nuestras acciones y de nuestros logros. Les pedimos con un fuerte aplauso a las banderas de ceremonia que hoy nos están acompañando. Gracias. 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 ville Ariadán. Gracias. 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 venta fijada en la vida nos demanda esfuerzo, en todo lo que hacemos, para poder alcanzarla con orgullo y hoy debemos reconocerlas y reconocemos a aquellos alumnos de los distintos niveles y modalidades que en el transcurso de esta etapa han sobresalido por la perseverancia, el esfuerzo y dedicación en cada proyecto de investigación. Invitamos al licenciado Martin Muller, a la directora departamental Vanessa Leites, a la coordinadora provincial Luisina Bocay, al coordinador departamental profesor Alberto Cabafián, al corte de cinta, quedando así inaugurada la flecha departamental de educación de visión 2021. La misma se realizará en el salón de actos de esta escuela anfitrión. Gracias. 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 Gracias.